En el Fonseca me quedo bien, Enrique Núñez. Este mita por ahí lo siento, que lo interpreta de una manera como agradeciendo al público toda la aceptación que ha tenido y toda la trayectoria del señor en el Fonseca, que por cierto, es una trayectoria completamente respetable. Este tema, sigamos. Y esto, gracias a ti, a ti, con tu madre. Te regalo mi canción, que me invito y con los sones de hablar. Antes fue cerca, me dijo a ti, te decido gracias por tu sorpas, que por cierto, es tu vida y mi vida era cantar. En mi vida era cantar. Gracias al público querido, el paso que me haces, que me siento bien conmigo. A ti me llevo la trayectoria, porque me llevas siempre en la memoria. Gracias a ti, es mi vida y que suena mi canción, que se nos conozca. Gracias a ti, mi vida y que vivo porque sigo, que tú me haces soñar. Y se me moría un día, que se canta un poco de amor, con alegría. Gracias a ti, mi vida y que vivo porque sigo, que 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 sigo. Gracias a ti, mi vida y que sigo, 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 que sig ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ti! Te digo que te suenan mis canciones en los corazones ¡Gracias a ti! Te digo que te rimo y te sigo Y tú me haces soñar ¡Tuyo! ¡Gracias a ti!